Y para hablarnos de la previsión meteorológica, un viernes más, José Calvo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lencería La Sirena les ofrece la información de hora y temperatura. Ahora sí, José Calvo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos, Jorge. Buenos días. ¿Cómo es? Bueno, pues decíamos, previsión meteorológica para este fin de semana, como siempre, como venimos diciendo durante las últimas semanas, previsión para verla desde la ventana, pero ¿qué nos espera durante estos días? Bueno, pues el tiempo va a estar muy parecido al que hemos tenido a lo largo de todos estos últimos días. Tenemos las altas presiones retiradas, bajas presiones sobre la península, que van a ir pasando a lo largo del fin de semana desde el oeste hacia el Mediterráneo, y a nosotros nos van a alcanzar de forma debilitada frentes y líneas de inestabilidad. Así que, en conjunto, lo que vamos a ver durante estos días es esas nubes bajas de primeras horas, con brumas, con nieblas, que levantan y dejan los cielos entre nubes y claros, con nubes de tipo medio, alto, con nubes de evolución en la sierra, en la ibérica, que van a dejar por las tardes chaparrones. El domingo puede que empeore un poquito, con más nubosidad y más precipitación, pero todo dentro de un ambiente muy primaveral, de temperaturas muy suaves. Y supongo que la semana que viene seguiremos en esta línea, más o menos, ¿no? ¿O se ven cambios? Sí, prácticamente a lo largo de toda la semana que viene se mantiene este ambiente variable, con poco sol, bueno, con sol, un poquito entre los nubes y los claros, pero este ambiente de chaparrones, revuelto y temperaturas suaves. Digamos que el tiempo típico de esta época. Bueno, pues hoy llamadita corta, pero por lo menos ha servido para conocer la previsión para este fin de semana. José, muchas gracias y un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós, adiós.